¡Oh! Lleva garbanzo en la superficie. ¿Qué me estás...? ¡Oh! ¿Qué dice loco? ¡Mira qué locura! ¡Qué guapo! ¡Huele a garbanzo! Bueno, vamos a proceder por fin a lo que nadie estaba esperando y todo el mundo... Mejor dicho, a lo que todo el mundo estaba esperando pero nadie necesitaba, ¿no? Bueno, como se diga. Aquí los tenéis, los chocolates con garbanzo y el de cecina. Esto yo me metí a internet, buscándolo, se puede comprar online, pero claro, creo que valía 3.95 cada tableta o así. ¿Cuál es la movida? Que obviamente los gastos de envío pues tienen un precio. Entonces ya que estás, dices, bueno, voy a comprar más fantasía y compré pues este un poco occidental. Yo de hecho no sé si la cecina la he probado alguna vez, pero como es así un poco diferente, vamos a probarlo. También compré chocolate blanco, chocolate con leche, que son normales, me los comí ya. Vamos a empezar, si queréis, con el de cecina, porque yo creo que el plato fuerte es el de garbanzo. Vamos a ver primero el etiquetado, ¿vale? Aquí tenéis las fotos maravillosas que le he echado a los dos. Y aquí tenemos listado de ingredientes, que como siempre va a ser un poquito lo que veamos primero, ¿vale? Dejadme por aquí que haga un poquito de zoom. Nos vamos a ir al de la derecha, que es el de cecina. Denominación de venta, chocolate con cecina, ¿vale? Creo que la denominación está bastante clara. Vamos a ver los ingredientes entonces, que no hay nada raro por aquí. Tenemos pasta de cacao, azúcar, segundo ingrediente. En algunas ocasiones el azúcar puede estar en el primer ingrediente, en otras en una posición inferior. Ya sabéis que aquí el orden de los ingredientes va de mayor a menor contenido, es decir, la pasta de cacao será el porcentaje, perdón, el ingrediente de porcentaje mayoritario. Luego vendrá el azúcar. Y luego la manteca de cacao, ¿vale? La manteca de cacao es la parte grasa del cacao, que es normalmente con la que se hace el chocolate blanco, que por eso solo es blanco. No tiene realmente pasta de cacao, por eso mucha gente al chocolate blanco le dice que no es chocolate. Aunque realmente sí que lleva una de las partes del chocolate, que es la manteca, ¿no? Y luego la pasta de cacao, o sea, la parte magra, que es la que cuando buscamos un chocolate con un porcentaje alto de cacao, del 85, del 90%, pues esto es lo que más tiene, ¿no? Es donde están los compuestos también más interesantes a nivel saludable, polifenoles y todo esto. Vale, entonces hasta ahora estos tres ingredientes serían lo más importante, lo que suelen llevar todos los chocolates. ¿Cuánto azúcar, cuánta cantidad de azúcar tiene esto? Está en segunda posición. Tendrá una barbaridad. ¿Cómo podemos saberlo? Yéndonos a la tabla nutricional que aquí está al lado y vemos que tiene 42,3 gramos. O sea, una burrada. No creo que los 42,3 no son exclusivos del azúcar añadido, porque siempre hay un poquito aquí en la pasta de cacao, en la manteca en teoría no, porque es solo grasa. Pero bueno, siempre en otros ingredientes podemos tener un poquito de azúcar. La pasta podría tener algunos azúcares, no serán muchos, que son intrínsecos. 1 o 2 gramos, ahí la verdad que no sé, eso es un poco suponer, pero en cualquier caso, más de 40 gramos de azúcar añadido tiene esto fijo. O sea, es una burrada, es casi la mitad del producto, un poco menos de la mitad, ¿no? Y luego de cecina de vaca, ¿vale? Tiene un 8%, que es una cantidad que parece baja, pero esto en principio yo creo que el sabor va a ser bastante intenso y se va a notar, ¿vale? Luego tiene emulgente, lecitina de soja, que es un aditivo muy habitual para estos chocolates, ¿no? Para que se mantenga todo ahí consistente. Hace esa función de emulgente, la emulsión de la grasa, bueno, con el cacao que se mantenga estable, que no se separen las fases y tal. Aunque aquí interviene también mucho la temperatura a la que la tenemos almacenado, ¿vale? Aunque esto tenga emulgente, que es una ayuda, pues lógicamente yo esto lo he tenido conservado fuera del friorífico desde que lo tengo la semana pasada porque quería intentar que no apareciera esos cristales de, bueno, del azúcar que a veces se va a la superficie o que también la manteca se va a la superficie y se forman esas manchas blancas. Entonces, en resumen, lo tiene fuera del frío y lo he metido esta mañana. Y luego tenemos el aroma de vainilla. O sea, que realmente los ingredientes son poquitos. Es un chocolate bastante apañado, con mucho azúcar. No es un chocolate saludable, ni mucho menos. El porcentaje de cacao que tiene, nos lo pone por aquí. El mínimo del 55%. Vamos a abrirlo. Vamos a rezar para que no esté demasiado derretido, ¿vale? ¡Ojo! Me ha salido bien la jugada. Lo noto un poco duro, ¿eh? Pero se ha roto por aquí. Vale, va a estar un poquito... A priori, bueno, lleva este envase. Pero por aquí ya veis, no sé si lo veis, que está un poquito deformado. Está por lo menos, se ha solidificado. Creo que lo vamos a poder comer, pero como podéis ver por aquí, pues esto está hecho un cristo, ¿no? Hablando de forma técnica. Voy a ver si puedo abrir esto sin liarla demasiado. Que incluso a lo mejor le voy a invocar la tableta tal cual, ¿eh? Madre mía, la que tengo aquí ya. Bueno, como podéis ver, está hecho un cristo. Todo porque se ha... Madre mía, lo estoy poniendo perdido. Porque se ha derretido y se ha solidificado. La verdad es que la pinta es abominable. Ya te lo he invocado. Lo he dejado todo hecho una ruina. Estos son productos típicos, ¿vale? Que es importante. De León, de Astorga. Pues son productos que entiendo que son tradicionales y eso, que son dulces, que no cumplen ningún propósito de... Oye, dulce esa. No, eso es dulce típico y como tal, pues buscamos la curiosidad gastronómica. Vamos a ver qué tal está esto. Le pego un bocado bueno, ¿eh? Dios. Qué potente de dulce. Es que está muy dulce, tío. Yo la cecina, o no he pillado. A ver. Esto sabe al chocolate. Está más dulce... Que un yorkshire untado en Nesquik. Siempre uso la misma comparativa de un perro con algo, pero me hace gracia. Está muy dulce. Está un poco crujiente por dentro. Se nota un poco de... Pero yo la cecina... Debe saber un poco a carne, a... Es que no sé si he probado la cecina alguna vez. Pero esto sabe solo a dulce, a chocolate. La cecina de León deja un sabor ahumado. Parece que quiere estar un poco ahumado, ¿eh? Hoy mira, ahora he visto un trocillo. Deja un rebusto ahumado muy, muy ligero. No sé si es por el hecho de haberse derretido del cambio de temperatura. Pero dentro lleva como algunos trocitos crujientes. Que sí que dejan así un poquito un rebusto ahumado, ¿eh? Pero no mucho. Es que como lleva tanto azúcar, yo solo lo encuentro dulce, ¿eh? El primer pum subidón es de que está hiper mega dulce. No le saco mucho más. Espero que el otro de garbanzo por lo menos sepa algo, ¿vale? Pero bueno, no sé si esto... Obviamente entiendo que sí. Conservado en mejores condiciones. En una temperatura estable que no se hubiera derretido. Lo que tal. Es que si nada más que me hubiera llegado lo meto al frigo, tenemos las mismas. Porque hubiera perdido propiedades organolécticas. Quizás no se hubiera derretido. La verdad que está bueno. Creo que esto me lo voy a terminar de comer. Pero no ahora, si no me muero. Pero por lo que está dulce, es un chocolate, no le encuentro mal sabor. Ni siquiera le saco lo de cecina, la verdad. Se queda un poquito así un rebusto ahumado. Pero muy poco. Es un chocolate normal para mí, la verdad. Pensaba que iba a tener un sabor más potente. Pues yo me imaginaba la cecina. Eso, ahumado, ¿no? Iba a decir bacon. No bacon, pero sí un sabor así fuerte a carne ahumada. En cualquier caso, íbamos ya con el que esperamos que sea un poco el plato fuerte. Velozmente, los ingredientes, que serán como los otros. Vale, tenemos pasta de cacao, primer ingrediente. Garbanzos, un 15%. Aquí, ojo, porque sí que se duplica, incluso un poquito más. La cantidad, bueno, casi se duplica. Aquí la cecina de vaca era un 8. Y aquí es un 15. Es verdad que los garbanzos como tal, el sabor debería ser más suave que el de la cecina. Entonces, lleva casi el doble, quizá para equilibrar, ¿no? Yo creo que los garbanzos, ya sabéis que normalmente no es un alimento que destaque por tener un sabor muy marcado. Aunque sí que lo tienen, ¿no? Pero sobre todo lo que más se busca ahí es la textura. Por eso con los hummus, para hacer cremas, para hacer patés, quedan súper bien. Luego tiene azúcar. Vale, aquí vemos una diferencia respecto al otro, que aquí el azúcar está en tercera posición. Porque los garbanzos nos indica que es un 15. Entonces, el azúcar debería ser menos, pero no es menos ni de coña. Porque el azúcar lleva 45,9 gramos. Este etiquetado aquí está mal, porque por orden de ingredientes, el azúcar debería ser otra vez el segundo. Garbanzos, 15%. Luego, otra vez, manteca de cacao, el emulgente de la cecina de soja, harina de venilla. Y aquí, mirad, lleva un poquito... Ostras, esta mezcla no sé cómo va a estar, ¿eh? Lleva pimentón. No indica si es dulce o si es ahumado. Bueno, entiendo que será dulce, si no lo pondría. Sal y canela molida. O sea, esto prácticamente es un hummus hecho chocolate. Hummus con chocolate. Vale, este a priori parece que tiene mejor consistencia, pero yo creo que va a estar igual que el otro. Igual de ruinoso. Lleva garbanzos en la superficie. ¿Qué me está...? ¡Oh! ¿Qué dice loco? ¡Mira qué locura! ¡Qué guapo! ¿Cómo dice...? A ver a qué huele. ¡Huele a garbanzo! Vale, lo que ponía era astorga. Y mirad esto. Mirad qué guapo está esto. Esto me ha dejado muy loco, ¿eh? Pensaba que iba a ser garbanzo por dentro, no un garbanzo entero tal cual. Qué chulo, ¿eh? Mola bastante, ¿eh? Vamos a ver cómo está. Lleva la canela. Me da a entender esto que la canela, el pimentón y la sal, lo que hemos visto al final, lo lleva como aquí en la superficie, no dentro del chocolate, lo cual es muy curioso. Voy a partirlo por la mitad, ¿vale? Al partirlo sí que está blandengue. Pues cojo este trozo mismamente. Donde veis que lleva, como si fuera esto un chocolate de almendra, pero no de almendra, son garbanzos. A ver esto cómo está. Por lo menos a garbanzo vas a ver. Allá voy, ¿eh? Pica un poco. Sorprendentemente está bueno. Y como decía Tamara por aquí en el chat, son garbanzos tostados, o sea que están duros. Pica un poco, yo creo que el pimentón es picante, ¿eh? La canela no pica así. El pimentón tiene que ser un poquito picante. Le voy a pagar otro bocado, ¿eh? Escucháis como cruje, ¿no? Ya no, yo ya no voy a comer a este ritmo. Interesante. Os lo digo en serio, me ha sorprendido mucho. Porque tiene esas dos fases como muy separadas. Ahora voy a intentar hacer análisis un poco técnico. Me mola que esté como separado en dos fases, o sea, porque puedes sacar por un lado el dulzor del chocolate cuando masticas el chocolate y el garbanzo de forma muy diferenciada cuando masticas el garbanzo. Porque está claramente ahí, no es que esté dentro mezclado, no es que sea pasta de garbanzo que esté dentro triturado, ¿sabes? Está muy guay. Entonces, le sacas eso. Los garbanzos yo he pensado, no sé por qué, que iba a estar blando. Un garbanzo blando que iba a ser una pasta, que iba a ser, pues eso, más chocolateado. Y luego el garbanzo está, es como un garbanzo, pues eso, de fruto seco, tostado, de mezcla de frutos secos. Que aquí me gusta así de pasto seco. Pongo un poquico de pasto seco, nene, con un par de quinticos y unas marineras. Y te vuelves loco aquí ya, fantasía absoluta. Qué hambre tengo. Y se nota que el garbanzo lleva la canela, lleva la sal, lleva el pimentón. Ese punto picante queda muy bien, o sea, no está malo. Claro es que el garbanzo seco tiene todavía menos sabor. Yo me imaginaba un garbanzo pastoso, que el humor está hablando, garbanzo cocido, por así decirlo. Pero claro, tiene más sentido que sea, no lo había pensado, que sea un garbanzo como un fruto seco. Que obviamente es una legumbre. Pero que esté como un fruto seco duro y así es como una almendra, como un cacahuete, que normalmente con el chocolate queda muy bien. Entonces aquí la mezcla queda bastante bien. Ese punto crujiente le mola mucho al chocolate, queda muy bien. Y tiene un punto picante que ya lo digo, tiene que ser el pimentón, porque otra cosa, en cuanto a ingredientes, no creo que sea. Así que, ya os digo, me ha fascinado. El de cecina, sintiéndolo mucho, no le ha sacado sabor a nada. El de garbanzo está bastante bueno. El sabor no es desagradable, es como estar comiendo un chocolate. Es como un chocolate con algo duro que masticas, tampoco le saca sabor a garbanzo. Y que, pues eso tiene un punto picante que es bastante curioso, bastante interesante. Me ha gustado. Es decir, que me ha molado. Pensaba que iba a ser un fracaso, un fraude, un... Me va a estar malísimo. Pero me ha molado bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!